¡Hey! Hola y bienvenidos una vez más a este su canal Coco Alternativo. Antes que nada quisiera agradecerles todo el apoyo que me han estado dando, viendo mis videos, compartiendo, suscribiéndose y todas esas cosas que ustedes hacen. Muchas gracias a todos ustedes. Ahora sí, pasando con el video, lo que les voy a mostrar a hacer hoy son estas tres maneras de hacer pastelitos en el microondas. Así es, no necesitas un horno gigantesco para hacer estos pasteles, así que únicamente necesitas los ingredientes que te voy a dar, una taza y un horno de microondas. Así que vamos a ver cómo se hacen. Vamos a iniciar con el pastel de frambuesa. Vamos a ocupar 5 cucharadas de harina. 1,5 cucharadas de azúcar. 1 cuarto de cucharada de polvo para hornear. 4 cucharadas de aceite vegetal. 4 cucharadas de leche. Y un huevo. Vamos a revolver esta mezcla hasta que quede homogénea y al final le vamos a agregar el último ingrediente que son de 4 a 5 frambuesas. Estas únicamente las vamos a revolver un poquito nada más. Vamos a hornear esto por 2 minutos 30 segundos en el microondas y ¡Voilá! La segunda receta que te voy a dar es para el de Nutella. Vamos a ocupar 5 cucharadas de harina, 3 cucharadas de azúcar, 1 cuarto de cucharada de polvo para hornear, 4 cucharadas de leche, 1 cuarto de cucharada de vainilla, 3 cucharadas de aceite, 1 huevo y 1 cucharada de Nutella o de chocolate que tengas por ahí. Vamos a revolver muy bien esta mezcla y una vez que sea homogénea, la vamos a meter al horno de microondas por un aproximado de 2 minutos 30 segundos y ¡Listo! Y ahora vamos con mi favorito de todos, el de plátano. Para este vamos a necesitar medio plátano, más o menos del tamaño del que yo corté, más o menos porque hay unos plátanos que vienen muy grandes, 3 cucharadas de harina, 5 cucharadas de azúcar, 1 cuarto de cucharada de polvo para hornear, 4 cucharadas de leche, 1 cuarto de cucharada de vainilla, 3 cucharadas de aceite vegetal y un huevo. Vamos a revolver muy bien esta mezcla y ya que esté homogénea, la vamos a meter al horno de microondas por un aproximado de 2 minutos 30 segundos. ¡Y listo! Y pues bueno, ya vimos cómo se hacen, que están súper ricos, que se ven deliciosos, así que espero que tú los pongas en práctica. Ya sabes que me encanta decirte eso y espero que lo hagan. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Y listo! Y para eso necesitas suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Quiero aprovechar este espacio para mandar unos saluditos, así que aquí les va. Un beso y un abrazo a Mariana Kawai. Otro saludo a Rocío Rivera. Un beso y un abrazo a Fernanda Mota. Un saludo también a Jimena Loaiza Rosel. Y también un saludo a César Samano. Un beso y muchas gracias por estarme apoyando esta última semana. Es un amigo fotógrafo muy, muy bueno. Así que lo pueden buscar en Facebook como César Samano. Así que, bueno, estos son todos los saludos por el video de hoy. ¡Nos vemos en el próximo! Recuerda que si quieres que te envíes saludos, deja tu comentario aquí abajo.